Situaciones de gol, estamos creando y nos falta terminar de cerrar los partidos. Si bien no tenemos que cometer errores para que no nos conviertan, yo creo que mejorando eso vamos a empezar a conseguir lo que queremos. En este momento, ¿qué le puede decir al hincha? Que siga creyendo en todo momento, que sigan apoyando como lo vienen haciendo, que este equipo se ha armado para pelear cosas importantes, que lo hemos demostrado y que si bien hace dos partidos no se nos dan los resultados, este equipo no va a dejar de pelear, de luchar y de dejar todo para tener el objetivo claro que es ascender.